¿Qué preocupa el discurso de Petro en la Asamblea Cafetera? Por Andrés Valencia a través de su cuenta de Twitter, arroba Andrés Valencia 9. Temas clave. Primero, los gobiernos Yuppie y la arroba Federación de Cafeteros acabaron con el café. Segundo, las importaciones del café se hicieron con ayuda de dineros públicos. Tercero, la plata del Fondo Nacional del Café es del Estado. Cuarto, hay que hacer una constituyente cafetera para decidir sobre el destino de los recursos del fondo. Quinto, no hay derechos adquiridos sobre su administración. En conclusión, está en grave riesgo la administración del fondo en manos de fe cafeteros, como lo podrán estar las administraciones de los demás fondos parafiscales por parte de sus gremios representativos. Viene una época de incertidumbre jurídica del sector agropecuario originada por ese sesgo antiempresarial y gremial de este gobierno. Gracias por ver el video.